Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixmael Martínez Ibarra, soy becario de la Asociación de Pintores Con la Boca y Con el Pie. Aproximadamente hace más o menos a los 14 años de edad, sufrí un accidente, el cual me dejó postrado en una silla de ruedas. El accidente fue que me arrojé un clavado a una presa, no medí la profundidad y me impacté contra el suelo. Desde entonces me encuentro en silla de ruedas, pero mi vida, se puede decir que ha sido difícil, más sin embargo la vida me daría otra oportunidad cuando en el 2000 ingresé a la Asociación de Pintores Con la Boca y Con el Pie. Mi vida, se puede decir, es como la de cualquier otro ser humano, tanto un poquito con dificultad por la discapacidad, más sin embargo todo se puede hacer. Mi vida normal, se puede decir, la llevo a cabo normal con mi esposa, hace seis años que nos casamos, mi esposa también tiene discapacidad, más sin embargo, como te comento, no existen barreras porque vivimos solos, hacemos nuestra vida cotidiana como cualquier otra persona, como cualquier otro matrimonio, cocinamos, nos saciamos, vamos al mercado, como cualquier otra pareja. Y en estos ratos libres me dedico a pintar, ella es mi chalán, es la que me ayuda a arremar mis materiales, es la que me prepara, me lava mis pinceles, me arregla mis pinturas y todo, pues crea como cualquier otro matrimonio o otra pareja normal. Te digo que para mí no existe barrera porque nos hemos puesto metas de que podemos hacerlos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Orozco Franco, mi discapacidad es ceguera total, yo nací con esta discapacidad, nada más de niña veía poquito, era débil visual, ahorita mi ceguera es total. Este, mi esposo ya se presentó anteriormente, él tiene discapacidad, está en silla de ruedas y yo soy ciega. Este, ya tenemos seis años juntos y juntos hacemos pues casi la mayor parte, la mayor día de las cosas. Este, dependemos de nosotros solos casi al 100%. Este, cocinamos, cocinamos los dos. Este, él está ahí junto a mí cuando estoy cocinando para que le dé vuelta a la comida o para que ya la saque, él está ahí al pendiente de mí. Este, igual que cualquier pareja, nos levantamos, hacemos el desayuno, salimos al comprar las cosas que se necesitan, regresamos, preparamos lo de la comida y este, cuando hay que lavar, lavamos la ropa, lavo la ropa, guardo la ropa, este, barremos, trapeamos y por las tardes, casi siempre por las tardes, es cuando él pinta y lo apoyo para pintar y este, pues hacemos, no sé que se me pase que hacemos, pero pues hacemos todas las cosas normales, todo, todo lo de una, de un hogar. Mi esposo pinta, entonces hay que ponerle su obra en el caballete, hay que ponerle pintura en el caballete, hay que ponerle aceite en la tapita, en una tapita para que él lo tome con su pincel y lo, lo mezcle con la pintura, hay que estarle cambiando de pinceles, lavándole los pinceles y al final, cuando termina, pues limpiar la pintura que quedó en su caballete y recoger la, la obra, ahorita es un poquito más fácil, al principio, al principio yo tenía que fondear la manta, es una manta en el bastidor y hay que fondearla con pintura de agua, ahora no, ya compramos la manta preparada, pero también le fondeaba los bastidores, así es como es el día a día viviendo con una discapacidad.